Lo siento, mamá, te dejé. No soy el aventurero que esperabas ser. No, cariño. Siempre creeré que puedes hacer nada, pero nunca tienes que demostrar nada a mí. ¿Por qué no puedo ser tú? Para empezar este videoensayo, primero debemos entender de dónde nace este odio por Della. Por la información que he recabado en el fandom, he encontrado tres razones por las cuales la odian. La primera es por su poca habilidad a la hora de ejercer su rol materno con los trillizos. La segunda fue por su accidente que tuvo al quedar atrapada en la luna, causada por ella misma. Y la tercera por el capítulo del timponado donde Della regaña y castiga a uno de sus hijos. Ya sabiendo de dónde nace este odio, puedo proceder a justificar y explicar las acciones de Della. Se le critica mucho a Della por su poca habilidad al ejercer su maternidad cuando se trata de los trillizos. Y realmente la serie nos da una explicación del comportamiento de Della hacia su familia. Y primero les quiero recordar algo muy importante. La maternidad o la paternidad no es algo inherente a las personas como con los animales. Esto debido a los miles de años de evolución como sociedad por los que hemos pasado. Como dice Richard Dankins en su libro El Gen Egoísta, la base de nuestra cultura está sobrellevada por los memes y no los genes. Toda forma de actuar, de pensar y hasta vivir fueron pasados de generación tras generación. Y la maternidad y paternidad no es tan diferente. Y creer que todas las mujeres son madres por naturaleza es un poquito sexista. Un poquito. Yo qué sé. Y la forma en que nuestros padres nos criaron fue una reacción mimética de la forma en que ellos fueron criados. Claro, con pequeñas variaciones conforme a su visión de la paternidad o la maternidad. Pero al final del día fueron inspirados por sus padres y madres. Y Della no es tan diferente. Por lo que nos muestra la serie, los padres de Donald y Della eran bastante distantes con ellos. Demonios, la misma serie nos mostró que en la primera oportunidad se los enviaron a su tío Rico. Incluso las navidades las pasaban más con su tío loco con una clase de enemistad con Santa Claus que con sus propios padres. No es raro que Della basara su maternidad en su figura paterna más cercana a quien fue su tío. Y el problema radica en que Scrooge los veía más como compañeros de aventuras que como los niños a quien se les encargó cuidar. Y claramente Della trataría a sus hijos igual. Y antes de que alguien me diga que Donald no era igual a ella, se equivocan porque la serie nos demuestra que también era irresponsable. La diferencia es que él tuvo 10 años fuera de cámara para aprender a ser un padre responsable. Y admitámoslo, un poco más de madurez a diferencia de su hermana que sí es bastante hiperactiva. Aparte de visitas constantes al psicólogo. Por eso niños, vayan a terapia. Ok, lo voy a admitir. Della tal vez debió pensarlo más de una vez antes de subirse a la lanza de Selene. Pero como nos mostró el capítulo final, todo fue un plan de Bradford para deshacerse de los MacDuck. Quien dice que él no movió la trayectoria de la lanza de Selene a la tormenta cósmica. Y con Della siempre se nos ha dicho que es una pilota audaz, casi una prodigio. Bueno, el aterrizar un avión a sus 10 años en una isla sin pista de aterrizaje dice mucho de sus habilidades como piloto. Supongo que ella pensó que sería un viaje de ida y vuelta rápido. No esperaba ser saboteada por la persona en la que más confiaba a su tío. Y después de su accidente hizo todo lo posible por regresar, con lo único en su mente al poder ver a sus hijos al menos una vez. O sea, aprendió ciencia de cohetes solo pensando en sus hijos. Buena cosa que Donald no está aquí. Siguiendo con el tema de aprender a ser una madre responsable, el arco del personaje de Della es aprender a ser una madre. Claro que Della sería impulsiva, no iba a ser una madre mágicamente, o lo iba a hacer de la noche a la mañana. Ella tiene que aprender y claro que se va a equivocar. Pero rápidamente aprende sus errores y demuestra ser alguien, aunque inmadura, alguien que aprende y piensa dos veces antes de hacer las cosas. Podemos ver cómo cambia y evoluciona como madre, volviéndose lo que necesitan sus hijos, y ya no siendo la inmadura que era al empezar su arco de personaje. ¿Dónde están esos chicos de plásticos? Están en la tierra, confundiendo a ellos porque han pasado el día preocupados, que estás los reemplazando. ¿Qué? ¿Qué les hizo pensar eso? Cuando les dijiste que estás los reemplazando. Son niños, se sienten como que necesitan constantemente demostrar a ti. ¿Es eso por qué no están perdiendo el tiempo con poder de la muerte? Porque de mí. ¡Eso lo esperabas mucho! ¡Oh, Dios mío! Quizás me quedé un poco llevado. Los niños realmente son el mejor equipo que me pude pedir. ¡Eso le diga eso! No. No esta vez. ¿Qué? Bueno, creo que es hora de hablar del elefante en la habitación. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Primero, no nos vamos a sentar y fingir que Louie no hizo nada mal. Claro que lo hizo, y merecía un regaño por ello. No solo cometió un error, cometió varios. Louie siendo impulsivo y flojo, terminó causando el timponado. Pero él tuvo la oportunidad de admitir su error y hablarlo con los adultos. O cuando llegó Jairo, admitir que fue él y arreglarlo antes de que fuera a mayores. No había razón real para esconderlo. Nadie le ha dado la razón de no confiar en su familia. Bueno, tal vez Hughie que se la pasa regañando a sus hermanos. Pero los adultos siempre han sido indulgentes con ellos. Nunca les han regañado. Sí, tal vez tenía miedo a los ataques de ira de su tío Donald, pero ni siquiera él estaba ahí. No existía razón para ocultarlo. Esperó hasta que las cosas se pusieron feas y esperó hasta la última consecuencia. Y como la misma Della lo dijo, vio a sus hijos desaparecer delante de sus ojos, lo que probablemente activó un ataque de estrés post-trauma, algo que la serie nos mostró que ella padece, claro que se iba a enojar. Y sí, admito que el castigo tal vez fue demasiado. Y es algo que Della admitió un capítulo después. Pero eso no quita que Della le tenía que poner un ultimátum a su hijo. Y sí, aunque suene algo hipócrita viniendo de parte de Della, porque ella cometió un error casi igual, al final del día, el trabajo de un padre es evitar que sus hijos cometan tus mismos errores mientras estás junto a ellos cuando ellos cometan los suyos propios. Al final, ella admitió que su castigo fue demasiado retirándoselo, pero haciendo que prometiera que pensaría en su familia antes de hacer algún plan como ese. Que si él cumplió su promesa o no, no es el objetivo de este video. Al final, el odio que se le tiene a Della, pese a que puede estar un poco justificado, es un poco injusto. Ella merece más compasión por parte del fandom. Sí, yo sé que muchos hemos tenido experiencias malas con nuestros padres y pudimos proyectarlo en ella. Por Dios, yo odié a Camila Noceda por mucho tiempo, pero al final entendí sus razones y logré perdonarla. Porque ni ella ni Della, no son mi madre o mi padre, solo son un personaje al que le dieron más protagonismo del que la afición nos tiene acostumbrados con padres en nuestras historias que consumimos. Y tampoco estoy diciendo en este video que no seamos críticos con padres abusivos en la ficción. Claro que hay que hacerlo, y Dios sabe que estoy cansado de padres abusivos en la ficción. Solo quise defender a un personaje quien fue espectacularmente rehecho para este reboot. Porque la de la pata original era un personaje bastante plano, e incluso podría decir que era bastante token en algunos casos. Sorry, mom. I'll let you down. I'm not the adventurer you hoped I'd be. No, honey. I will always believe you can do anything. But you never have to prove anything to me.